Mateo 11 del 25 al 27, te alabo. Y en primer lugar es ocultado. La soberbia es un pecado que tenemos todos, pero cuando una persona es soberbia y altanera es infumable, imbancable, porque no tan solo se cree superior a otro, sino que también quiere dominar a otros. No dejes que la soberbia te tome el corazón y no la creas siempre a las personas que son soberbias. Y no te la creas, porque cuando sos soberbio y altanero, la gente toma rechazo a vos y hasta tu modo de hablar es inaguantable. En esto podría decirte que encontramos tres claves. Siempre quieres imponer en el diálogo o aparecer. Constantemente usa el término porque yo, y si a alguien le gana, ataca al mensajero y no al mensaje. Sí, porque vos, Luis, porque vos esto, porque vos el otro. Pero, ¿por qué atacamos en lo personal cuando estamos conociendo un mensaje? Por el otro lado está la humildad. Dios siempre fortalece el corazón de los humildes y sencillos. Esto implica aceptar la verdad de tu vida y en tu vida. Ser claro en tu modo de vivir y en tu cómo vivir. No dejes nunca de confiarte a las manos de Dios, porque tenés mucho para dar y para darnos. Pero tenés que ser más confiado, pero no solo en vos, sino en Dios junto a vos. Por último, revelar. El vivir en este estilo de vida implica ser misionero de Cristo, porque predicas con tu modo de ser y tu manera de ser. Esto ayuda a fortalecer el corazón de tu vida y de las mías. Es pronunciar a Cristo en la sonrisa, en el abrazo, en el aliento, en el ánimo, con la mirada simple, pero profunda. Es predicar preguntando, ¿cómo estás? Hoy vos sos el hoy de Dios. Ánimo y a seguir, porque sos una persona que puede dar mucho, pero tenés que creer más en vos, pero con humildad. Que Dios te bendiga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.